Bajo el brillo lunar, frente al amanecer, no habrá maldad que escape de mi lámpara. ¿Cómo sabes siquiera esa referencia? ¿Esto no es genial, Steven? Sí, solo nosotros tres. Tú, yo y este muro gigante que construiste entre nosotras. ¡Cuidado! ¡Oh, por Dios! Te encuentras bien, el café estaba muy caliente. Esto no es comparado con mi dolor interior. ¡Sesenta y tres años! ¿Qué pasó? ¿Por qué están disfuncionadas? Realmente no es un gran problema. Durante sesenta y tres años nos viste regar una planta de plástico. ¿Qué? Te lo dije, amiga. ¡Ey, Steven, mírate! Ya alcanzaste el límite de altura sin cambiar de forma. ¡Lo pasé! ¡Ey! ¡Eso es hacer trampa! ¡Sí pasa! ¡Ja! ¡Pasé! Me preocupé por mi segundo. ¡Oh, por mis estrellas! No estoy segura de que pase. Debería intentar. ¿Mereces un intento? Parece cumplir con los requisitos de estatura, mi diamante. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí pasé! Steven, ¿podemos unirnos a ti en esa cosa, nave espacial serpiente? ¿Cuándo crees que no entenderán? ¡Suscríbete al canal!